Señoras y señores, dos pacientes con insuficiencia renal para quienes era indispensable un trasplante de reiñón y que rechazan la transfusión de sangre por sus creencias religiosas han sido los primeros protagonistas de una decisión pionera en la sanidad pública española. Cirujanos de trasplante renal, nefrólogos y anestesistas diseñaron el procedimiento que garantizara esta solución quirúrgica a los testigos SGOA sin transfusión de sangre y lo consiguieron. El procedimiento se parece mucho a cualquier trasplante de reiñón, pero hay ciertos elementos clave que son totalmente distintos. En primer lugar, al enfermo, que habitualmente además sufre anemia, se le mantiene con niveles altos de glóbulos rojos en la sangre. utilizando hierro. En segundo lugar, durante la operación se utiliza una máquina recuperadora de glóbulos rojos, que es como una especie de aspirador que recoge la sangre que se derrama durante la intervención para luego volverla a utilizar en la intervención. En tercer lugar, el trabajo quirúrgico es especialmente cuidadoso para evitar todo lo posible el sangrado. Es decir, que de media el cirujano tarda dos veces más que en una operación normal donde se puede hacer una transfusión de sangre. Y finalmente, en los días posteriores a la intervención, hay una vigilancia intensa para detectar a la mínima un nuevo derrame y, en ese caso, llevar al paciente directamente al quirófano de nuevo. Según el médico responsable del Departamento de Cirugía de Transplante en el Hospital del Mar de Barcelona, que está, como dice su nombre, frente al mar, el riesgo de que se necesite una transfusión de sangre durante un trasplante renal es del 41% en los casos normales. Pero para aquellas personas que rechazan las transfusiones de sangre, los médicos tienen que garantizarles un éxito del 60% para que no se mueran en la operación. Lo realmente difícil ha sido superar los prejuicios, los miedos y los dilemas éticos en casos de pacientes con este tipo de creencias religiosas, que impiden las transfusiones de sangre. El equipo de nefrología de este hospital barcelonés lograron superar esas barreras éticas y morales. Es decir, los médicos entendieron que la situación es la que es y que tendrían que hacer lo posible para salvar a sus pacientes. Lograron hacer dos trasplantes renales respetando las creencias religiosas en los últimos dos años. Ahora mismo hay tres testigos de Jehová más en lista de espera. El primer caso de trasplante de riñón sin recurrir a transfusiones de sangre es el de Francisco Cervera, que lleva el riñón de su mujer desde hace año y medio. El señor Cervera explica que la postura de los médicos de ese hospital ha cambiado mucho, que ahora son mucho más abiertos y empáticos. Francisco, que padecía de riñones poliquísticos que le dejaron de funcionar, vivió durante mucho tiempo con diálisis, que le permitía trabajar y viajar y seguir una vida aparentemente normal. El deterioro de la situación le llevó finalmente a una jubilación prematura y, por ende, a una búsqueda de centro hospitalario en Cataluña para ver cuál de ellos le sometería a un trasplante de riñón respetando sus creencias. Evidentemente, llegó en el momento adecuado y en el hospital adecuado porque su sueño se hizo realidad. Así que, señores y señores, podemos observar cómo la ciencia empieza a adaptarse a las necesidades de su entorno. Muchas gracias.